estas figuras parecen extraídas del mismo papel de la misma pantalla miren el arte tan genial miren esta creación que vamos a saber cómo se hacen aquí podemos ver una figura que fue creada con una impresora 3d luego pasan a pintarla miren por ejemplo este esta figura como la repinta como la van dando ese arte ahora vamos a ver el proceso porque algunos no la tienen de impresora 3d sino que compran el muñeco ya de plástico ya pues ya tiene su pintura y miren cómo pasan a repintarla normalmente utilizan resina bueno aquí podemos ver que le agregan sombras luces detalles que hacen ver alucinante a esta figura le hacen incluso luces que le pega miren este goku en tercera fase de todas las piezas que viste dejan los comentarios cuál te gustó más o te gustaría te animarías a hacer algo de esto déjalo en los comentarios